Vamos a hacerle preguntas a uni A ver ¿Cómo te sentís por la velada? Y nada, la verdad es que es una oportunidad increíble Yo creo que, bueno, nada ¿Me vas a dar pelota o no? Estúpido, te quiero responder a la pregunta Pensé que era el momento No me animé Acá está, por ahora tengo dos senos Tomi, escúchame Si tenías que apostar guita por mi, ¿verías? Sí, 10 euros ¿Pero 10 pavos? 10 pavos, y me la estoy jugando Y me la juego No, yo apostaría Plata, muchas platas por carrera Y también por la cobra Mentira, dijiste que la cobra perdía ¿Y por quién más? Ah, y por llegado también Todos digo que perdían Dijo que en la cobra le iban a caer trompadas Y llorar también Así te estoy, digo Así no estoy Yo no puedo confiar en ahí tus eventos Adentro En un local Lo de vosotros Adentro Vamos a ver Bonde Dijimos Gracias.